de los menores que sobrevivieron al trágico accidente en Chachapoyas. Ellos llegaron en una ambulancia aérea ayer a las tres de la tarde. Vamos a conversar con la directora general del hospital, Zulema Tomás. Coméntenos, ¿Cuál es el estado de estos menores? El día de ayer fueron transferidos del hospital Virgen de Fátima de Chachapoyas. Dos adolescentes de tres y catorce años. El estado es crítico. Presentan contusión cerebral, contusión toráxica, fractura, que han sido ya en este aspecto la fractura reducida en el hospital de Chachapoyas. Hoy se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Fueron traídos por ambulancia aérea en coordinación con el Ministerio de Salud y el estado de uno de los niños es crítico porque presenta hemorragias a nivel cerebral y toráxico. ¿No? Entonces, están realmente todos los especialistas, cirujanos cardiovascular, neurocirugía, intensivistas, tratando de poder. ¿Cuántas personas están atendiendo estos menores? Aproximadamente es todo un equipo de más de doce personas que estamos pendiente de los dos niños, ¿No? Y debido al estado de sus lesiones, ¿Cuál sería el tiempo aproximado de su recuperación? Realmente va a depender mucho cómo evolucionan, pero en estos tres primeros días el estado es muy crítico, muy crítico, ¿No? Sobre todo de uno de los niños y estamos tratando efectivamente, están en ventilación mecánica y estamos tratando de mejorar su calidad de vida. Totalmente todo está cubierto por el seguro integral de salud, sus padres están veinticuatro horas con los niños, se encuentran albergados en nuestra institución. Muchas gracias por la información al respecto de estos menores que han sufrido un trágico accidente en Chachapoya, se informó Gele Meniz para exitoso. Muchas gracias.